El lunes te vas a sorprender. Arranca el gran juego de la boca. Por acá, por supuesto, por la pantalla del 13. ¡21 horas! Así se sienten tus piernas cuando las cuidas con Goicoechea. Aplicala con un suave masaje para aliviar todas esas molestias. Dale a tus piernas la libertad que merecen. Goicoechea, el especialista en piernas. Vos sos el dueño del parlante, ¿no? Te quedás toda la noche. Más que el dueño, te diría que soy el manager. Y acá nos vamos rajando, tenemos un compromiso, una pool party. Me tengo que ocupar desde que no le falte nada. Después pasamos a hacer una presencia en un casamiento. Igual tranquilo, la noche es joven y no lo quiero quemar. De ahí movemos una fiesta en una playa privada. Tenés que estar atento, hay mucho buen plan. Sobo tipo 6, tomamos un remix y cerramos en un after. Los fans lo aman, pero algunos están re locos. Siempre me preguntan, ¿cómo es? Y para mí es el alma de la fiesta. Lunes a viernes, 21 a 15. ¡Mira la alegría! ¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! El podio de los ganadores sigue agrandándose. ¡Un gran camino! ¡En los ocho escalones del millón! Nadie quiere quedarse afuera. ¡Cuán emocionado el aplauso! ¡Muy bien! Entonces, los ocho escalones del millón. Lunes a viernes, 21 a 15. Por el 13. Si Vagovit fuera un shampoo, ¿cómo crees que sería? Me cuidaría la piel del cuero cabelludo. Lograría que mi pelo se vea increíble. Tendría los ingredientes naturales más exclusivos. Haría que mi pelo se vea saludable. Con toda la ciencia de un laboratorio como Vagovit. Llegó Vagovit capilar. La primera línea que actúa sobre la piel del cuero cabelludo y el largo del pelo en forma simultánea. Ya eras fanática de Vagovit. Imagínate ahora que me deja el pelo así. Proba el nuevo Vagovit capilar y sorprendete. Cándida vaginal. Es importante también saber por qué se genera. No, espera, espera, déjame a mí. A ver. El uso de ropa muy ajustada, duchas vaginales, antibióticos. Tenés un 10. El 10 hoy se lo lleva a Vaker. Nuevo Vaker Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causado por la cándida vaginal. Nuevo Vaker Gino. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skiff líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skiff. Rinde 3 litros con hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skiff líquido para diluir. Ahora la mejor tecnología de Skiff en un formato más económico. Nuevas mascarillas de tela asepsia. Abrilas, desplegalas y ponelas en tu rostro. Actúan en 15 minutos. Oil Free. Ayuda a prevenir imperfecciones. Con un efecto purificante. Detox. Con carbón activado. Extrae las impurezas y partículas de contaminación de la piel. Balance. Con efecto burbujas. Remueve la suciedad mientras revitaliza la piel. Asepsia. Experto en limpieza profunda. En el año de la copa hay una cara que todas las marcas quieren tener. Nosotros no te podemos dar esa cara, pero te damos un aire. No, no juega este. Sí, el que no se cansa de levantar copas puede ser la cara de tu marca. Pero también el que te levanta un 15. Hay muchos motivos y es fácil de usar. Descargas, imprimís y tenés la cara que querés para tu marca. ¿Sabés cómo facturamos con este? Entrá a filco.com.ar y encontrá ese aire que necesitas. Tienes un aire, tenes un filco. ¿Has oído de un hombre llamado Peacemaker? ¡No! ¿Qué estás esperando por? Esa cosa mejor no se cierra de ahí. ¿Qué es lo que se hace de un eagle? Esta fuerza no exista oficialmente, lo que nos deja en nuestro propio. Es como un equipo real ahí. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Ocedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Ocedal colágeno y vitamina C. Conocé también el cuidado profundo del nuevo Ocedal ácido hialurónico y vitamina A. Cuando preparamos lo que nos gusta, todo toma otro sabor. Como preparar tan para refrescar todos los momentos en familia, con su deliciosa sabor a frutas. Cambia el sabor de tus días preparando tan, que te da más a un precio que te conviene. Vimo Ibiza te trae en un verano recargado. Durante todo enero pagando con QR con Vimo, tenés mil pesos de reintegro en Action Energy y 5% de descuento todos los días. Así que decirle al playero, pago con Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. ¿Tu pelo resiste el daño del verano? El sol y el mar realmente dañan mi pelo. Se quiebra muy fácilmente. Invitamos a Majut a comprobar que el nuevo DAB largo, fuertes y flexibles, deja el pelo más fuerte y resistente. El pelo tratado con DAB muestra menos quiebre, incluso luego de peinarlo varias veces. El nuevo DAB reduce el 97% del quiebre, para un pelo más resistente y visiblemente saludable. Nuevo DAB largos, fuertes y flexibles. Quiero que me ayudes a encontrar a mi papá real. ¿Vos sabés la cantidad de problemas que tengo? ¡Yo no tengo ni mamá ni papá! ¡Ese es un problema! Yanni, ¿vos sabés quién es mi papá? Me están cargando. Este es tu papá, está clarísimo, ¿eh? Ese no es mi papá. Estuviste nueve años creyendo que tu papá era yo, te aviso, ¿eh? ¿Vos sabías que yo no era tu hijo cuando nací? ¡Cambio! El papá no se elige, es el que te toca. ¿Y si no me quiere? Si te conoce, seguro que te quiere. Hoy se arregla el mundo. Sensacional éxito solo en cines. Clavos en la cabeza Masazo en la rodilla Nudos en la espalda Todos los dolores desaparecen Cuando aparece Geniol, sus comprimidos de liberación inmediata liberan la máxima concentración de paracetamol para un alivio rápido y fuerte. Con Geniol, el dolor desaparece en 3, 2, 1 Esto es para los nómades de hoy Los que buscan vivir más livianos Los que laburan todos los días para que las responsabilidades entren cómodas en una mochila Los que no distinguen entre días de semana y fin de semana Si las olas son buenas un martes, ¿por qué esperar hasta el sábado? Los que no dejan de moverse porque no están pensando en llegar a ningún lado Aunque disfruten mucho cada vez que llegan Los que están acá, para pasarla bien Alcohol, agua pura con gas y un toque de frutas Midgar Seltzer, perfecta para tomar Donde las ganas te encuentren Ilusos Confían en tecnología que apenas entienden Creyendo que la pueden controlar Máquinas avanzadas que ocultan en diseños modernos y seductores sus verdaderas intenciones Adormecernos Enfrentamos a un enemigo silencioso Que sabe lo que sentimos Lo que necesitamos Que conoce nuestros más oscuros secretos Traté de advertirles Y se negaron a escuchar Hay que exterminarlas Hacerlas arder Antes de que sean ellas Las que terminen con nosotros Querés conocer más sobre la línea capilar de Vagovit Subí con nosotras a un mundo de vitamina A e ingredientes naturales Y vos, ¿cuál vas a elegir? Yo Elijo tener mi pelo tres veces más nutrido Yo elijo tener mi color radiante por 45 días Mis puntas como nuevas en solo dos minutos Un brillo que nunca antes viste Con un control total sobre mi pelo Nuestro pelo soñado se hace realidad Con Vagovit Capilar Proba el nuevo Vagovit Capilar Y sorprendete Cuando me dijo lo del cumpleaños Yo no tenía ganas de ir ¿Y por qué le dijiste que sí? Que no me dan ganas de avanzar en una relación Si no es con vos, Bruno Y yo te amo Y yo te amo a vos Mucho Esto te puede costar la expulsión de la iglesia No me van a expulsar de ningún lado Porque me voy a ir solo ¿Tenés dudas? Nunca en mi vida estuve tan seguro de algo ¿Vos saliste afuera? Viste que hay unos tipos ahí carpeteando el bar La 1-5-18 Esta noche, 23 horas por el 13 Baja un dedo por cada sí ¿Tenés piel oleosa? ¿Brillosa? ¿Tenés puntitos negros? ¿Solés tener granitos? ¿O se ven tus poros? ¿Bajaste más de tres dedos? ¿Tenés piel grasa? Es una condición genética que se puede controlar Nuevo Asepsia Gen Una línea especializada evaluada junto con dermatólogos Que actúa contrarrestando el exceso de grasa Una rutina hipoalergénica para cada etapa de tu vida Si la piel grasa está en tus genes Nuevo Asepsia Gen Esta noche, alguien se gana otro millón de pesos Prendete a los 8 escalones del millón Prendete al 13